Hola, buenos días, les habla Rubén López de Intefi Parasenet y Markets. Hoy, 13 de diciembre de 2017, vamos a hacer un breve análisis con Price Action de la plata. Vimos ya en los artículos anteriores publicados que, bueno, desde toda la bajada que ha tenido este metal, incluso intento de suelo y giro que tuvo en un nivel un poquito más avanzado, a partir del 2015-2016 en adelante, estamos viendo que todavía está ocupando todos esos niveles con oscilaciones, acomodándose a una zona que veíamos con gran potencial de compra. De hecho, bueno, ya hemos visto que en las últimas semanas es lo que ha ido refiriendo. Prácticamente desde que empezamos nuestros análisis ha ido acomodándose a esta zona donde ahora estamos. Para destacar en el macro, no mucho, pero sí que algunas referencias interesantes. El nivel que todavía sigue vigente como resistencia y que esperamos que en algún momento termine llevándose para poder hacer una construcción alcista. En segunda instancia, destacar los niveles que han servido para nuestros apoyos iniciales en la estructura alcista, que todavía siguen vigentes y por los cuales ya discurren algunas de estas directrices alcistas, oblicuas, que nos ayudan en la construcción de ese micro. Es interesante también destacar que dentro de toda esta formación hay un nivel que, aun cuando no tenga la relevancia que normalmente suelen tener los niveles internos, todavía podríamos destacar dentro de la zona de compra, prácticamente donde se encuentra el precio, para ver un posible giro en lo que sería el micro. Así que pasamos al micro para poder desgranar todo correctamente y ver las operaciones que nos puede brindar. Muy bien, ahora sí, vemos en el micro como el precio fue describiendo ciertas caídas desde sus niveles prácticamente de soporte en la estructura alcista. Destacamos un nivel interesante en todo ese micro, que obviamente había estado funcionando bastante bien y en el que el precio estaba intentando retornos alcistas. Fácilmente lo desarmó después de algunos intentos en los que no llegaron a nada. Recordemos que los intentos deben de volver a completar el impulso, es decir, al final su objetivo es que puedan llevarse el anterior y que puedan seguir construyendo hacia arriba. Nosotros marcamos por si acaso una zona de venta, es bastante interesante, por si el precio decidía irse para arriba, que nos podía servir como freno o como objetivo, como TP, en caso de que hubiésemos tenido una operación. Aquellos que intentaron las operaciones en la zona de los niveles, les salió a cero riesgo, es decir, a break-even, con lo cual no ha habido mucho problema. La situación real pasa porque ahora mismo está el precio acomodándose en esta zona de compra macro. Es interesante destacar que en esa zona de compra tenemos un nivel, vamos a ver si el nivel está funcionando, si el precio llega a apoyarse y hay una reacción en la misma. No olvidemos que todavía hay algunas claves que nos pueden ayudar en esta misma zona, incluso antes del nivel, a poder orquestar un giro alcista. En todo caso pasaría por una directriz alcista perforada, es decir, una línea de tendencia en la que el precio rompa y vaya construyendo, sobre la cual nosotros podríamos intentar subirnos. Saber que tendremos unas fronteras bastante interesantes que ahora servirán de resistencia esta y en este caso este entorno del nivel, sin hablar ya de los otros que tendremos por esta zona. Esta es la zona más difícil de batir, con lo cual, bueno, en caso de que el precio estuviese construyendo desde la zona de compra, deberíamos ver bastante fuerza y unos intentos alcistas que se llevasen por lo menos todos estos niveles hasta la zona potencial de venta. Y nada, hasta aquí el análisis de Price Action. Recordaros que tenemos ya en marcha nuestro curso que comenzó con la tercera edición, estamos muy contentos. Felicitamos a todos los alumnos que asisten y, bueno, os invitamos a todos vosotros, si queréis, también averiguar más de esto. Bueno, se despide de todos vosotros, Rubén López, deseando que tengáis un excelente día de trading.